Consejo que nadie me está pidiendo, sean pacientes en sus viajes. Cuando llegué, esto estaba llenito de gente y el volcán estaba tapado. Y yo dije, yo me voy a quedar a esperar y soy la única. Y vean, 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 vean. Todo el mundo se fue porque pensó que el volcán no se iba a ver y... ¡La, la, 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 la! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto es una cosa impresionante. Aquí llegué a uno de los lugares más turísticos de Nicaragua. Voy a tomar el ferry. Ya compré la boleta para mí. Me valió 37. Es decir, más o menos un... Hola, buen día. Sí, ya. Ya, ya. Listo, gracias, muy amable. Bueno, bienvenidos a Puerto San José. Me valió 37 córdobas. Es decir, un dólar aproximadamente. Y acá tenemos el horario de las embarcaciones. Son las 9. Y dice que la próxima sale a las 9 y media. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Dónde pago el de la moto? ¿Qué hora sale el ferry? Ya, ahorita. Ok, perfecto. Gracias. Ya, está bien. Otro ferry para Cayita y se está moviendo bastante. Le pusimos ahí unos palos y esperemos que no se caiga. Suscríbete. ¿Cómo está? Lamento? Ahora, vamos. un ferry más para esta historia de vida ya llegamos aquí al puerto y le voy a dar una vuelta a la isla vamos a ver que nos encontramos viajeros, bienvenidos a la isla Ometepe wow, qué buena idea haberle dado la vuelta a esta isla son unas vistas espectaculares qué tal esta hermosura Ometepe es la única isla en el planeta con dos volcanes dentro de un lago se encuentra dentro del lago más grande de Centroamérica el lago Cocivolca un lago gigante de aproximadamente 8.200 kilómetros con tiburones de agua dulce, almejas y un oleaje que te hace sentir como si estuvieras en el mar una isla que depende de la siembra de arroz, plátano y del turismo si visitas la isla hay dos cosas que no puedes dejar de hacer lo primero es darle la vuelta a la isla en moto lo segundo es presenciar un atardecer me enamoro más de Cayica miren al lugar a donde me trajo me dijeron que desde aquí se ven los mejores atardeceres entonces, nada, vamos a probar aquí llegamos qué emoción, estoy muy emocionada me hacía mucha ilusión llegar a este lugar porque amo los atardeceres y en realidad esa era mi meta de acá ver el atardecer en la isla Ometepe así que en la tarde les muestro qué tal bueno, estamos madrugando a la ruta hoy voy a terminar de darle la vuelta al lago y salimos de la isla bueno, esta carretera tiene de todo no sé si logran ver en la cámara, miren la subida y la bajada que me esperan vámonos me gustó haber salido hasta ahora porque he visto el movimiento de la isla de sus habitantes como tal entonces me he encontrado ya varias personas llevando a los niños al colegio en las motos, a los papás encontré la ruta del colegio un señor con el ganado con sus vaquitas había otra señora cargando leña un niño estaba recogiendo las naranjas y es bonito me gusta eso porque es el día a día es como estar, vivir en el campo básicamente es eso la isla está dotada de todo tiene su escuela su hospital está muy bien en realidad muy bien dotada de todo tiene cementerio que está bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenidos al país número 13 de la Vuelta al Mundo, el moto.